Voy a vivir la vida loca, estoy haciendo otra canción Una gola lleno la copa, ya no hay preocupación Cuando disfrutas el momento, el cielo con otro color Un arco iris sentimiento, para otro nuevo amor El mundo tiene otro color Tranquilo está mi corazón, esto no hay nada Tranquilo está mi corazón, yo sé que un día intentará Tranquilo está mi corazón Vive tu vida, tranquilo está mi corazón Cuélgate de mí, déjate llevar Paraíso Subí, subí, volé y volé, ya desconecté y estoy en modo avión Ya desconecté, todo se acabó y ahora me la paso en otro vacío Subí, subí, volé y volé, ya desconecté y estoy en modo avión Voy partiendo, voy bajando, ahí te dejo con el mambo Volando, volé y volé, volé y volé Volando voy, volando voy Ay, qué te gusta a ti Ay, te lo digo yo Subí, 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 subí Gracias por ver el video.